Y ya son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con nueve minutos, miércoles once de octubre del año dos mil diecisiete, una mañana con lluvia en la ciudad de Reynosa, hay que manejar con precaución, maneje con precaución, hay pavimento mojado. Tengo llamada telefónica, maestra, buenos días. Buenos días. Aquí están las doctoras, Dili. Para saludar a las doctoras. Sí. Que nos está complaciendo en todo lo que le estamos pidiendo. Muchas gracias. Entonces, le pido yo, por favor, que nos manden a arreglar los focos de aquí de la colonia El Anhelo. Ya tengo rato. ¿En qué calle? En la calle Almendros, dos mil once. Ah, ándale, pues. Son tres focos que no tenemos. Calle Almendros, dos mil once. Sí, así es. ¿Y dónde más me decías? Y en la colonia La Cañada. ¿En qué calle? En la calle Londres, con Elías Piña, en el número ciento tres, que es donde está la placita San Judas Tadeo. Ándale, pues, maestra. Gracias, muy amable. Tengo una llamada telefónica. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús González. ¿Qué pasa? Oye, nada más para, este, desearle éxito a la doctora. Mire, nosotros, como ciudadanos, estamos viendo que hay pavimentadas por todos lados. Sobre todo, estamos viendo la calle 20, que es muy importante acá el traccionamiento de Raimosa. Estamos viendo la calle Canseco y aquí de La Juárez. Yo vivo acá en el sector de La Juárez y tengo familia que está ahí en La 20 y me practican, sí. Pues que está muy bien. Y esto es lo que nos dice la doctora, lo que ha estado diciendo. Pues a lo mejor ahorita no lo vemos, pero lo vamos a ver a futuro, ¿verdad? Y eso es, te desearle éxito a la doctora que siga con este entusiasmo que siempre trae y pues darle las gracias por todo lo que está haciendo por Raimosa. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, imagínense ahí la calle 20, son como 20 cuadras, la Canseco igual, muy largas. Son calles que estamos haciendo entre el asiento y cacho de calles que estamos haciendo pavimentadas para todos ustedes. Pero pues sí, paciencia o esperanza les pedimos para que sepan que estamos avanzando y que nunca, imagínense, 1.400 millones de obra pública en la ciudad. Bueno, es una locura. Emociónense, ilusiónense y siéntanse muy felices con esperanza de que vamos a ver en meses, vamos a ir viendo calles. Ustedes mismos lo ven en sus calles que empiezan a ver y dicen aquí están pavimentando, acá están pavimentando, acá están haciendo un drenaje pluvial, aquí están haciendo un cárcamo, aquí están cambiando un alumbrado, aquí están pintando. Pues por supuesto hay un retraso muy grande, pues no, no, no soy maga. Hay nomás lo que puede humanamente uno posible, pero el dinero ahí está, se está manejando con transparencia y las obras se van a ir viendo cada vez más. Ténganme paciencia y van a ver el cambio. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Marisa García de la Unidad Obrera. ¿Qué pasa? Para felicitar a la doctora alcaldesa, que nunca, nunca se había visto lo que está haciendo en la nueva amanecer, ya pasan ahí los micros y ya no se quebran la cintura, se ven toda la calle 20, como está todo por ahí, bien, por todos lados se ve. Y ya se quitaron los baños del 40. Sí, este, mi colonia pues todavía no ha llegado, pero ya llegará. Yo le hablo de una lámpara desde que vive mi calle, es la calle Quinta, entre Zacatecas y Querétaro, tengo dos lámparas, con tres esquinas, están las dos. Bueno, pues ya está anotando la doctora. Entre Zacatecas y Querétaro. Porque ya tienen muchos que están descompuestos, yo creo que están quemadas, no sé. ¿Qué colonia es? ¿Colonia? Unidad Obrera. Ya está anotando la doctora. Gracias. Gracias. ¿Avistante de la Colonia Obrera también pavimentación de calles? Muchas. ¿La 20 de noviembre? La 20 de noviembre, no, traemos muchísimas calles por todos lados, la verdad. Unidad Obrera. Doctora, más que tiempo se los vino encima, qué lástima, doctora. Sí, no, qué lástima, los invito a la audiencia pública hoy en la Colonia La Delicias, en el Jardín de Niños, Anita Dianda, por favor, vayan para que te hagan sus peticiones. Oiga, ¿le vuelvo a invitar muy pronto, qué le parece? A partir de las 10. ¿La vuelvo a invitar antes de que se acabe el año? Sí, pues invítame, si ya te vas de vacaciones, no nos llevan, no invitas, y nosotros aquí trabajamos, pero así es la vida, así es el béisbol, unos en sombra y otros en sol. Doctora, lo invito muy pronto. Muchas gracias, que Dios los bendiga, Reynosa.